El 22 de diciembre se quema el edificio, toda esta ala sería la parte de las oficinas y desde ese día no se ha arreglado nada. Tenemos los cables colgando, la luz la tenemos a raíz de unos enchufes que hicieron provisoriamente, se hicieron las denuncias correspondientes, se fue a la Secretaría de Trabajo también a llevar la denuncia y fotos que se tomaron dentro de la delegación y hasta ahora tampoco han venido. Se le explicó esta situación a la nueva delegada, porque en el medio tuvimos cambios de delegados, de ministros y demás y hasta el momento no hay vistas de que vayan a arreglar el edificio de ninguna manera. Lo que nosotros pedimos es el arreglo del edificio porque si bien trabajamos en territorio muchas veces hay entrevistas y demanda espontánea que viene la gente a plantear sus problemas y ahora hay que atenderlas o en la cocina o en un pasillo o muchas veces atienden en salas que no están adecuadas, tenemos un salón que no se puede entrar, si bien el salón no se quemó, toda la parte que da hacia el salón está todo quemado, con lo cual está cerrada. Como ven, el cartelito dice, delegación permanecerá cerrada hasta el nuevo aviso y hasta el nuevo aviso no sabemos cuándo es. También denunciaron falta de autoridad competente, ¿no? Sí, estuvimos desde que se va la anterior delegada, que era Janet Lamuñar, estuvimos casi dos semanas sin nadie a cargo, la coordinación de los territorios también había renunciado en ese momento y el jueves tuvimos una reunión con alguien que desea ser una delegada interina, que es la licenciada Criado y ahí nos empieza a explicar cuál era el funcionamiento que ella tenía hasta ese momento, que no tenía firma para nada, esto es que los ingresos a los hogares no estaban dados, que las medidas excepcionales no se podían llevar a cabo, solo había presupuesto o esa caja chica que tienen para algunas cosas como cospeles, pero no para módulos de alimentos que muchas veces los territorios necesitan y al día siguiente, el viernes, este viernes que pasó, se presenta ya como la delegada, pero sin resolver los temas más profundos que tenemos, esto es bueno, de medidas excepcionales, de viáticos, si alguien tiene que viajar, a ver familias a otros lugares, todo eso lo que nosotros llamamos planes de acción o alineamientos de trabajo no los tenemos. Hasta la semana pasada había incumplimiento en el tema del pago de pensión. En realidad, respecto a los trabajadores, había faltas de pago, los becados terminaron de cobrar el sábado, pero hay una compañera becada que no nos hizo efectivo su pago, hasta el día de hoy no nos dicen por qué, de hecho se llama bien, me hemos llamado, nadie contesta en Biedma tampoco, y tenemos tres trabajadores que desde noviembre no están cobrando porque a ellos les dijeron que iban a tener un contrato, inmediatamente apenas entraban, pero que iban a cobrar en enero. Ese contrato nunca apareció, firmaron una beca el día anterior que se vaya el que era ministro, el señor Bajalev, con lo cual ahora tampoco saben y no han cobrado. ¡Gracias!